¿Qué tal? Este es un nuevo comment, y en esta ocasión quiero reseñar el libro llamado MP3, The Meaning of a Format, o en español MP3, el significado de un formato, de Jonathan Stern. Este libro documenta la evolución del MP3 desde su creación a finales de los 80s hasta nuestros 10s. Es un libro que trata no solo la historia del sonido y de la música grabada, sino que también abre un debate acerca de la forma en que adquirimos cultura, siempre siguiendo patrones impuestos, casi sin darnos cuenta. El MP3 es un archivo comprimido de audio que ha funcionado por la tendencia contemporánea de minimizar el espacio y aumentar el consumo, y lo hemos aceptado sin conocerlo a fondo. A finales de los 80s, los programadores tenían la idea de almacenar la mayor cantidad de información en ordenadores y disquetes. Un caso particular eran los archivos de imagen y para ello fue diseñado un formato que lleva las siglas JPEG, que significa Joint Picture Experts Group o JPG, abreviado. Sería diseñado en el año 1992. Su equivalente auditivo es el MPEG-1, Moving Picture Experts Group, establecido en 1988 y que serviría como la base del MP3 en los años 90s. El autor recopila enseguida la historia de los reproductores de audio, desde el fonógrafo hasta los archivos digitales, sin olvidarse de las grabadoras portátiles, el Walkman, la tornamesa y el reproductor de disco compacto. Todo ello aunado al impacto cultural del contexto en que salió cada uno de estos aparatos. En su texto, Jonathan Stern no solo habla del MP3 como alternativa de almacenamiento y su trascendencia en la era post-internet, además revela sus limitaciones sonoras en comparación con el LP. Incluso un archivo musical comprimido como el CD lo supera. No obstante, la distribución de un elemento digital a través de computadoras y dispositivos móviles con o sin conexión a internet ha propiciado su masiva popularidad y aceptación de una idea mercantilista que tácitamente indica la no conveniencia de pagar por la música en formato físico. Como no se venden los discos como antes, podemos venderlos a través de internet, vía MP3, Flash, MP4, Flak, etc. Es cierto que al principio la gente no quería pagar por algo que podía conseguir gratis y sitios como hoy el encumbrado Spotify batallaron con esa negativa. El software está convertido en la discoteca virtual del siglo XXI y los que antes no soltaban ni un centavo por lo que descargaban, hoy pagan una renta mensual sin problema, lo cual podría constituir una contradicción cultural del capitalismo en alusión a Daniel Bell. El nuevo paradigma es ese y tanto artistas como productores de la industria musical se han adaptado para no correr el riesgo de quebrar, ni hablar de muchos aficionados que han hecho la transición sin problema. Yo no me cuento entre ellos porque, aunque sí descargo música en la red, prefiero comprar discos en LP, CD o cassette cuando me gusta el artista, y no tanto por apoyarlo, sino porque prefiero tener en formato físico. Cabe aclarar que una gran parte del público que consume música, poco o nada le importa la calidad del sonido, por eso no prestan tanta atención a las limitaciones del MP3 y similares. Esterne no condena el formato, simplemente explica su origen, su trascendencia y hasta dónde puede llegar. En una de las últimas páginas viene una frase que sentencia todo, voy a citar textualmente. Los discos compactos, discos LP y cintas que no han sido reproducidos durante 20 años, aguardan tranquilamente en anaqueles en espera de ser tocados otra vez. ¿Qué clase de dispositivo físico almacenaría archivos MP3 por la misma cantidad de tiempo? Un disco duro. Pone ese disco duro con tu colección completa en formato digital, junto a los discos, vinilos y cassettes, y espera algunos años antes de reproducirla. Tu colección musical digital desaparecerá. Ahí termina la cita. Esterne más bien contempla el desarrollo de la música grabada y explica los diferentes modos de escuchar música de acuerdo con la elección de cada escucha. Es un texto que entra en la categoría de historia cultural, aunque puede ser disfrutado por personas interesadas en apreciación de audio. La ficha del libro es MP3, The Meaning of a Format, de Jonathan Stern, publicado por Duke University Press en North Carolina, Estados Unidos, en el año 2012. Muchas gracias y hasta pronto.